Ahora sí, damos inicio con la competencia con Cristal Silva, que viene a dejar en claro que su principal objetivo es estar el viernes en la gran final. Y no solo eso, muy digna quiere ganar. Así se preparó para este día. ¡Ya llegué, maestro! ¡Eso! Justo a tiempo, ¿eh? ¡Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, Tiri! ¡Me equivoqué, me equivoqué, castígame, castígame! Estamos ensayando una canción. Es Mariana Seguane, me equivoqué. ¡Voy a morir de amor por todo lo vivido! Y en esta ocasión traigo algo que a mí en lo particular me causa mucha gracia y espero entretener a toda la gente que nos está viendo. Sí me equivoco, me equivocó en mi vida, pero en esta ocasión no me equivoqué con me equivoqué. O sea, ¿sí me entendieron? O sea, no me equivoqué con la canción de me equivoqué, ¿verdad? Ya no sé cómo exprimir mi cerebro. Entre más presión, más creatividad, así es, entre más creatividad, más presión, del mismo modo, pero de sentido contrario. ¿Me expliqué? Para poder tener algo limpio, algo bien hecho, se requiere esa presioncita, ese estrés. Muy buenas noches, bienvenidos a Miss Universo de Cristal. Perdón, buenas noches, bienvenidos a Miss Universo de Cristal, donde buscamos a la representante mexicana más digna, más inteligente, más bella, más preparada. Hemos llegado al momento crucial, el momento de las preguntas. Cristal Silva, es tu turno. Te tenemos que preguntar, Cristal, ¿tú sabes quién es Confucio? Primero que nada, muy buenas noches. Este, yo considero que Confucio fue un hombre que inventó la confusión. Es un chino, japonés, que del mismo modo, pero del sentido contrario, que inventó la confusión. Gracias. 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 Me voy a morir de amor por todo lo vivido, y ahora tengo el temor de seguir en el error. Todo lo que pasó nunca me puse a pensar, que lo nuestro alguna vez se podría terminar. Me equivoque, me equivoque, me equivoque, me equivoque, castígame, me equivoque, me equivoque, perdóname, me equivoque, me equivoque, castígame. Cástígame, seré una niña buena. Cástígame, seré una niña buena Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, cástígame Seré una niña buena Cástígame, seré una niña buena Dos hermosuras de venga de alegría Juntas en un mismo escenario Obviamente seré una niña buena Que la canta Cintia Rodríguez Estábamos oyendo ahí su voz A las 11.18, señor, ¿en dónde le dan a este taco de ojo? A ver, dígame, en cualquier lugar del mundo Qué barbaridad, se veían espectaculares Como siempre, mi querida Barbie Yo te chuleo todos los días Pero hoy, qué bárbara Te la volaste Quien se la voló, muchas gracias Fue mi amiguis, mi adorada Cintia Rodríguez Que la neta, se fue corriendo porque se fue a cambiar Pero eso Se me botan los dientes Eso lo agradezco de corazón Porque a pesar de que anda súper ocupada Me enseñó el Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Y estuve súper al pendiente, se arregló Eso es de amigas Sabemos que se quieren bien, que son muy cercanas Y es padrísimo apoyar a los amigos En todos los momentos de la vida Eso habla muy bien de Cintia Se fue a cambiar, obviamente Porque ya viene su numerito más adelante ¿Qué opinan nuestros jurados? Y las críticas Empezamos contigo, Curvy De este numerito de Cristal ¡Eh! ¡Eh, capillo! ¿Cómo estamos? ¡Eh! ¡Eh! Me voló la cabeza Me voló la cabeza Es que sabe que va a ganar Es que lo quieres, lo tienes Legalmente rubia Legalmente rubia nos lo enseñó Y bueno, te hizo un vestuario padrísimo Tus músicos también Las chicas, el cuerpo de baile padrísimo A la perfección Tu lip sync increíble Hubo diversión Dios hace venga la alegría ¿Qué manera de empezar el día? ¡Eh! Eso, gracias, Bicurvy Espectacular, estoy seguro Segura que bailaron en casa Ahí o en el negocio En donde estén Ya les hicieron el día ¿O no, Samia? Cristal Sabes que eres de las favoritas Me da muchísimo gusto Verte en la final Siempre es un regalo Ver la sororidad Y ver a las mujeres apoyándose Eso siempre es un regalo La verdad es que lo aprecié enormemente Y te felicito por ese gran detalle Tu número limpio, safe Me gustó ¡Felicidades! ¡Capi Pérez! Lo que acabamos de ver fue ¡Histórico! Espectacular, de verdad O sea, yo Ya el show en sí Se me hacía muy divertido El hecho de que decidiste En esta ocasión Abrir el intro En vez de hacer el lip sync Hacer un pequeño chistorete hablado La neta es que también lo aprecio O sea, fue otra forma de hacer un intro Y después cuando llegó La leyenda de los palenques ¡Cintia Rodríguez! Es que a lo mejor No sé si la gente Lo tenga fresco Pero es que esta canción La cantaba Cintia con Mariana Cebuani Lo hacían espectacular Y uno creía que ya no se podía ver más sensual Pero lo hicieron ver más chido todavía Fue una demostración Ante Ante el mundo De que aquí en este programa La amistad es lo primero Exacto Gracias a la amistad Logramos entretener Entonces fue un momento muy bonito La verdad Gracias Y también agradecerle Hablando No se enalguiaron una a otra O sea, fue padre Eso sí Agradecerle también hablando de amigos A Ricardo Casares Que se prestó para ser El Brandon Don Ricardo Peniche Casares O sea, la verdad Lo hizo muy bien Y le agradezco de todo corazón Oye, y es importante saber Ese cuadro que vimos al final Que se juntaron las dos Búsquenle donde ustedes quieran En ningún otro perro canal Existe más que en Azteca 1 Y en Venga la Alegría Eso es lo que dije desde un principio En ninguno Búsquenlo en el mundo Denle vuelta a todos los canales Y la verdad Es que ese cuadro Se va a quedar con nosotros para siempre Vamos a las coronas ¿Cuántas le das, Curvy? ¿Lo quieres? ¡Lo tengo, Manna! ¡Tres horas! ¡Cinco! ¡Ay, gracias! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Calificación perfecta! ¡Samia! ¡Cinco coronas! ¡Gracias! ¡Capi! ¡Eh! ¡Ay! ¡Cinco! ¡Ay, cinco! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Quince coronas hasta este momento La calificación que estabas esperando Mi Cris Falta la del público Que también es muy importante Que voten por ti Las veces que quieran Por favor, sí Las veces que sean Pero que sean cinco coronas Por favor ¡Voten, voten, voten! Gracias por vernos! Gracias por ver el video.